Todos debemos cuidarlo Y volvió el sabor con Mr. Cumbia Con la cumbia del coronavirus Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus Usen desinfectante, ese es muy efectivo Y este es el rey de las cumbias virales Mister Colombia Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá No se toquen la cara, los muertos hay por allá Si, por lo que no se toquen la cara, el pérgico de la cara Gracias por ver el video.